En la actualidad la necesidad de aprender a programar es una forma de enseñar a los niños a resolver problemas, es algo muy necesario porque los niños en la antigüedad les gustaba era aprenderse todo de memoria y es un mecanismo que le ayuda al niño a resolver situaciones paso a paso. El comienzo pues no tenía idea un poco de este curso pero a medida que fuimos introduciéndonos en la experiencia para mí fue muy satisfactoria, muy provechosa, pues también como tuvimos en el programa que teníamos para simular, eso pues me motivó un poquito a sumergiéndome y aprender poco a poco acerca del proceso y toda la labor necesario de aprender esta herramienta. Una de las cosas que pude describir, la importancia que también tenía este curso era que se enfocaba mucho a la equidad de género, algo que se necesita mucho en las instituciones y también a programar acerca con la micro-VIP, aprendimos también así con el simulador de MakeCore. Los beneficios que tendrían serían aprender a resolver situaciones desde lo más sencillo a lo más complejo a través de la programación, lo que es resolver problemas y también esto se abarca en todas las áreas y toda la cotidianidad de su vida. Pues en mi experiencia siempre hubo un seguimiento de nuestro trabajo, en la realización de las actividades siempre nos estuvieron enviando de cómo íbamos en el proceso, cómo íbamos avanzando, siempre estuvo la motivación por parte también del documento, también hubo ese apoyo, fue muy satisfactoria la experiencia con esta corporación.